Toda Ucrania pasa este segundo día de invasión bajo una tensa calma. El presidente Zelensky ha decretado la ley marcial y cerrado el espacio aéreo del país, mientras las fuerzas rusas comienzan a acercar Kiev. En un refugio de la capital del país se encuentra Cecilia Guardati. Cecilia, muy buenas noches. Nos confirman que las tropas rusias estarían a solo 20 millas de Kiev. ¿Cómo se vive en estas horas allí? Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Bueno, acabo de salir justo del refugio para poder hacer la comunicación y acabo de escuchar también el estruendo de bombas. Se escucha a lo lejos, pero también tenemos la información que están las batallas, la batalla de la defensa de Kiev se está librando justamente en esa distancia, en esa frontera que es también una media hora en coche desde aquí. Por eso se escuchan esas bombas y estamos, bueno, a la expectativa del avance o no de las tropas rusas. Hasta hace un ratito estábamos en un búnker, en lo que es un subterráneo, y bueno, estaba lleno de gente, familias, niños, gente mayor, había de todo un poco, estaban todos con sus maletas, mucha gente esperando, que pasaba la primera ola de bombardeos que fue a las 3 de la mañana, más cerca de las 4 de la mañana, y que desde el fondo, digamos, de este búnker subterráneo no se escuchaban los ruidos de las bombas, pero podíamos enterarnos y conocer lo que sucedía a través justamente muchas veces de las redes sociales, de la gente que estaba afuera. Así que ahora les puedo contar que seguimos escuchando el estruendo de las bombas y es solo cuestión quizás de horas, de que las tropas rusas lleguen al centro de Kiev. Vienen avanzando por el sur de la capital, es donde yo, digamos, donde estoy posicionada, vienen de frente, digamos, desde el sur, que es la entrada a la capital, que no deberían atravesar ningún río, ¿no? Y sería una forma más fácil. Así que, bueno, son horas decisivas. Estamos también muy pendientes de qué tipo, ¿no? De cómo se va a librar una batalla cuerpo a cuerpo aquí. Eso te iba a preguntar precisamente, Cecilia, ¿qué se espera que ocurra si las tropas rusas llegan a tomar posesión de Kiev? Bueno, hasta ahora han dejado bastante destrucción y también han sufrido la población civil. Esperemos que eso no suceda a gran escala aquí. Mucha gente, como decías, ha intentado huir de la ciudad, pero también muchos se quedaron, ¿no? No tienen dónde ir o en realidad simplemente esperan que pase esta situación. Así que, son horas de incertidumbre. Es muy difícil saber qué va a pasar o cómo va a suceder, ¿no? De qué manera el ejército también ucraniano logrará retener o contener al ejército russo que viene avanzando con gran velocidad de alguna forma. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchas gracias y esperamos que estés en un lugar seguro para resguardarte. Lo más importante, por supuesto, es tu seguridad y la de tu equipo. Muchas gracias. Un placer. Gracias. 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 Gracias.